Es lo mío. Pero es de que no, no tengo tiempo de grabar. El rectorio de música y de cumbia sonas. Bueno, el día de hoy vamos a grabar porque nos estuvieron pidiendo el reto del susurro. Ahí está la regadera transparente. Sí, ahí se puede ver un poquito de nuestro tiradero y la regadera famosísima transparente que revolucionó, hizo un caos. Hizo un caos. Generó expectativas y misterios y inbox de cómo les hicieron para bañar. Pues sí. No les vamos a decir. Nos llevamos contos pero no vamos a decir baño. ¡Ay, disculpe! Hicimos un tutorial. De cómo bañar. A ver, entonces el reto es así para los que no lo conocen. Yo le voy a decir, o Julio me va a decir una frase de lo que sea o con el tema de uñas o... Con el tema de uñas. ¿De uñas? ¿Para qué? Ok. Se tienen que poner los audífonos y vamos a escuchar música súper fuerte para no escuchar la frase que él me está diciendo o yo y que la adivine. El famoso Whisper Challenge. Ajá. Pero tiene que haber un castigo, ¿no? Llamar a un amigo y hacerle una broma a Manolo y decirle que yo que estoy embarazada. Ándale. ¿Y tú? No, ya sé, más padre. ¿Qué? Se me perdió Melissa. Sí. Y como nunca contesta el celular. Y como nunca contesta la hija del maíz. Es un defecto de Melissa, nunca contesta el celular, nunca le marquen por el... Márquenle a su mamá, a su papá y así contestan. A ella, de hecho, la distribuí a Marco y ahí la encuentro primero. Ah, es cierto. Y de hecho, todos mis amigos dicen, todos me han dicho, eres más difícil de contactar que al presidente. De hecho, cuando llegué al DF, yo llegué primero al DF, ahora, le marqué como 20 veces y nunca conté. Tengo, tengo un... Iba a decir un pretexto. No, no, no. Tengo una disculpa, venía a dormir en el autobús. ¿Quién no se duerme en el autobús? Pero, ¿quién no contó el celular? Bueno, ya, vamos a comenzar. Entonces, ¿cómo era? ¿Es piedra, papel o tijeras? ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Peganí! ¡Pon tela! ¡Ay, la madre! Te quedaste sorda para toda la vida. ¡Me quedes sordo! Las uñas... Espérate, estoy diciendo la frase. Las uñas esculturales me quedan todas chuecas. Las uñas... ¿Qué? Espérate, espérate, las uñas esculturales me quedan todas chuecas. Está toda la vida rompiendo. Las uñas... ¿Andrés González? No. Las uñas... No, entonces... Las... Las uñas... No manches. ¿Andrés González? ¡No! Las uñas... Las uñas... Las uñas... Esculturales... Esculturales... No, grites. Me... 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 Las uñas esculturales... Me... Me... ¿Quedan? ¿Encantan? ¿Quedan? Es que no puedo parar de reír. ¿Quedan? ¿Encantan? ¿Quedan? ¿Delatan? ¿Quedan? Las uñas... Están tocando. Las esculturales... Me quedan... ¿Te agradan? Me quedan... ¿Cuántas oportunidades tengo? ¿Te encantan? No, es que no dijimos cuántas oportunidades, esto ya valió. Me quedan... Ya perdiste. No entiendo. No, ya... Ya perdiste. A ver... Quítatelos. ¿Cuántas oportunidades? No sé. No sé. Llevas como 10. No te he dicho nada. Las uñas esculturales me quedan todas chuecas. Ya te encantan. Me dices que me encantan, Dios mío. A ver, ¿cuántas oportunidades? ¿Dobla 5? ¿Dobla 5? Yo te di como 5. Medio 100. ¿Cuántas van a ser? Me gustan. ¿3 de 3? 3 de 3. Va. Se lo voy a poner bien difícil. Te estoy oyendo, te van a apuntar. ¡Ay! Lo voy a bajito y luego lo voy a ir subiendo. Entonces voy a ser silla. ¿Ves que sí se escucha alto el iPhone 6? Ella decía que no. Nada. ¿Qué le pongo bien difícil? Las gotas. ¿Cosas? No. Ya veo una. Las gotas de arte. Está bien fácil. Las gotas de arte. ¿Miren su cara de frente? Las gotas de arte. Vocaliza. Las gotas de arte. ¿Las cosas? No. Las gotas de arte. No te entiendo nada. Pues de eso se trata. Las gotas de arte. Las gotas de arte. ¡Sí! ¡Las cosas! No te escuchas de verdad. La verdad que sí te dice. Yo te entendía. Las musas, las cosas, las uñas y ella, ¿qué está diciendo? ¿Ves? Un ángel. Y ella decía que el iPhone no se escuchaba. Arriba las... Arriba las... Arriba las... Los tips, los tips blancos se ponen amarillos. Los... Los... Tips... Tips... Blancos... Blancos. ¡Vale, oh, ma... ¿Eh? ¿Ces? Los tips blancos... ¿Ce? ¿Están? No. Yo hazme uno. Los tips blancos se, se ponen... Los tips blancos se ponen... Los tips blancos se, se ponen... 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 Los tips blancos que tú pones. No. ¿Cuántos? Los tips blancos se ponen... Amarillos. Ya. Los tips blancos se ponen... Amarillos. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ah, mira! Esas muestras... ¿Me oíste o no me oíste? No, ya no. Ahora se queda. Ahí va. Las... Ya se suena la coreografía, o sea, no, ¿eh? Las... Muestras... De Isaac... González. Va de nuevo. Retrocede. Las... Muestras... De Isaac... ¡Ah! González. Las muestras de... Isaac... González. ¿Cómo? Las muestras... De Isaac... González. Está bien fácil, y yo no sé... Las muestras de Isaac... González... González... ¿Cómo? González. ¿Cómo? ¿Dónde te...? Llevas dos. ¡No! ¿Llevas dos, no? No. ¿Lo hiciste dos veces? Repítalo. Las muestras de Isaac... González. González... Vocaliza la última... González... González... Otra vez... González... ¿Vean? Es tan bien fácil... No le entiendo... Dale, pues, para la oportunidad... ¿Eh? Dale... Las muestras de Isaac... Isaac... González... No saben... Las muestras de Isaac... Ajá... González... ¿Llevas tres? ¡No! ¿Cuántas llevas? ¿Dos? ¡Una! ¿Una qué? Sí, porque no he dicho... No he dicho nada... Las muestras de Isaac González... ¿Sucias? Dos llevas... Las muestras de Isaac González... Ay, no sé... ¿Usalas? ¡Usa las dos! ¿Qué era? Las muestras de Isaac González... ¡Juras! O sea... ¡Madre mía! Me acuerdo porque estaba ahí... Sí, sí, yo dije... Algo está bien... ¿Ya? Mis uñas se caen... Antes del mes... Ay, yo las hago bien largas... Difícil, porque se me quita... Mis... Uñas... Se caen... Antes... Del mes... Ya valió... Me lo está adivinando... Ah, pues no... Ah, pues no... A ver... Mis... Uñas... Se caen... Antes... Antes... Del mes... Del mes... ¡Ay sí! No puede ser... Me va a tocar decirle a Manuel... ¿Tienes la otra? ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! Esa es para que rapees... Vamos a ver... Es... Espérate... Llevamos... Tres... Y yo dos... Y tú llevas... Dos ganadas... Dos ganadas... Y yo una... O sea que si en esta gano... Empatamos... Y si no... tú pierdes. Me encantan los videos de Laura Tagle. ¿Qué estás diciendo? Lo que te voy a decir. Me encantan los videos de Laura Tagle. ¡Me encantan los videos de Laura Tagle! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! Es que dijiste Laura Tagle y Laura Tagle es mi amiga. Tengo las pompas más grandes del medio de las uñas. Aparte es cierto, es que me la va a adivinar luego, luego lo conozco. Tengo las pompas... ¡Ya valió! Tengo las pompas más grandes del medio de las uñas. Tengo las pompas... ¡Ya sabía! Es que todo el mundo le dice lo mismo. A ver... Más grandes... Más grandes... Del medio... Del medio... Del medio... Del medio... De las uñas. De las uñas. Tengo las pompas más grandes del medio de las uñas. ¡No puede ser! No digas pompas porque esa es mi palabra favorita. ¡Ya! Yo siento que voy a perder. Lo quiero perder. Si pierde, le voy a decir a Manolo que está pasando. ¡Sorry Manolo! El señor Loyola ya no está en su casa. El señor... ¿Ah? El señor... ¿Ah? ¡Loyola! ¡Despacio! El señor... ¡Loyola! ¡Otra vez! El señor... ¿Qué? ¡Loyola! ¡Vocaliza más! ¡Vocaliza más! El señor... ¡Loyola! ¡Loyola! No, no tiene nada. No se vale ni mica, ¿verdad? El señor... ¿El Sakura? ¡Llevas dos! ¡Ah! ¡No! Sí, dijiste una equivocada. ¿Dije qué? Ya dijiste una equivocada. ¿Qué dije? Ah, digo una llevas. ¿Eh? Llevas una. Llevas una. El señor... El señor... El señor... ¿Es de uñas? Sí. El señor... A ver, sigue con las otras. El señor Loyola... Está bien corta. A ver. El señor Loyola... Está en su casa. ¡Ah! A ver. El señor... ¡Loyola! Está... En su casa. ¡Yo te entiendo! ¡El huichón está en su casa! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya los dos! ¡No! 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 ¡Yo dije cuál huichón! ¡Ja ja ja! Eso no es de uñas. El... El... Señor... Señor... ¡Loyola! ¡El sexo! ¡Ja ja ja! ¡Tres! ¿Qué era? El señor... El señor Loyola... ¡Ay, cura! Es que no decía señor... Decía señor... Decía señor... Decía señor... ¡Ja ja ja! ¡No es cierto! Lo estabas juntando señor Loyola juntos. ¡Mua! ¡Gané! Y ahora tienen que llamarle a Maradona. ¿Qué? Y decirle... Que está en Maradona... O en Barcelona... O que ya llegó la cigüeña... Y hacemos la llamadita. Y me va a preguntar que de quién. ¿Y qué les digo? Y le ponemos el altavocito. ¿Te acuerdas del chinito? ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! No, eso ya es muy pronto. A ver... No pasó nada a él con el chinito porque... A ver... A ver... No manchín. Ya está me puse nervioso. Me va a preguntar que de quién. ¿Está en el altavoz? Sí. ¿Esto? Sí. No estoy... No estoy... No estoy... No estoy... La llamada se... Ay, no estoy... Manolo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Bueno? Ay, es que... Soy yo, Meli. ¿Qué onda? Es que no sé ni... Este baboso se está riendo de mí. Que no sé cómo... No sé... Cómo decirte. ¿Qué? ¿Te acuerdas que te dije la otra vez que hace unos días como que me sentía mal y eso? Ay, no, no estoy embarazada. Es que... Es que... Es que mira... Ahora que estuvimos acá, estaba platicando con Julio y me empecé a sentir mal y mal y mal y mareado. Ajá. Y entonces le dije a Julio, es que yo me siento mal. Y me dijo Julio, ¿no estarás embarazada? Yo le dije... No, mi mamá. No está, no está. Te lo... Ay, no me... Ay... Bueno, yo... No está, no está. Es que no. Yo le dije a Julio, es que me siento mal. Y Julio me dijo que... Así me dijo, ¿no estarás embarazada? Y entonces yo me empecé a reír. Le dije, ay, no... O sea, no manches, no. Obvio no. Y... Fuimos por una... ¿Cómo se llaman? Esas pruebas que Julio compró porque yo... O sea, a mí hasta me dio pena comprarla porque estaba como nerviosa. O... No sé si... Pero... No sé si eso... O sea, si sí sea confiable o... Ay, es que no manches, no sé si reír o llorar, no sé. Estoy súper nerviosa. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Ahorita te la mando. Nada más que quiero saber... O sea, que tú me digas si sabes si esas cosas son confiables o no son confiables. Porque de hecho fuimos a comer y todo. Al lugar este al que yo quería ir. Y estaba bien. Y hasta que llegamos a aquel hotel me empecé a sentir mal y mal y mal. Entonces yo dije, pues a lo mejor me cayó mal la comida. Pero pensé, pues... Es que ya es que hemos estado comiendo... Yo no he estado comiendo así como que normal, así más fruta y verduras. Sino que he estado comiendo así como... Pues lo que encontramos. Ajá. O sea, no carne, pero... Pero no bien. Y... No mames, no sé qué hacer, no sé qué hacer. O sea, tú sabes si esas cosas son confiables o no. Pues es que la mayoría de los casos sí. Ay, no me digas eso. Melisa, ¿por qué no te cuidaste? Pues es que no sé de cuántas veces fue. Dije pendeja, no es cierto. No es cierto. No. ¡Es broma! Te estamos grabando ahora YouTube. Pendeja, no es que no. Es que este baboso de Julio se estaba riendo y riendo. Y yo queriéndome aguantar la risa. Y el otro... ¿No escuchabas las risas de Julio? ¿Yo? Me hizo. Oye, tiene tantas. Yo sé qué es lo que puede pasar eso a ti. O sea, hasta la máxima hora se le van las patas, pero a mí no. ¿Ya ves? Te iba a decir... ¿Te acuerdas el chinito del sábado? Fíjense, es cierto, tal vez te lo hubiera creído más. O sea... No sé, pero... O sea, no. No, o sea, no. Es increíble, te lo juro. ¡Dios de YouTube! Mándale un saludo a las chicas, a las suscriptoras de mi canal. ¿Ya? Sí. Hola, saludos a todas las suscriptoras del canal de Melisa Rocha. Un besito y un abrazo. Diles que caíste por segundos en la broma. No, creo que no caí porque no eres tonta, sé que no te pasaría eso. Puede ser que tú embaraces a alguien, pero nadie te puede embarazar a ti. Eso. Fíjate que es más fácil que sea para que sea alguien. Pero nada. Saludos a todas. Un besote. Bye. Adiós. Pero bueno, eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. Saludos. Gracias por verlo. Si les gustó, nos lo dejan saber en los comentarios. Julio tiene un canal de YouTube. ¿Cómo te pueden encontrar tu canal de YouTube? Julio Carrillo 22. Y pues, nos vemos para la próxima. Bye. Se cuidan. Adiós. Adiós. Adiós.